Ya estamos a través de la plataforma de Zoom con el doctor Luis Kispecandia. Muy buenos días, doctor Kispecandia. Bienvenido a Agenda Política PYME. Y es importante que se cumpla este protocolo a cabalidad porque el virus se transporta con las personas. Ciertamente. Buenos días, Miguel. Buenos días, Catiusca. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, el video que ustedes acaban de pasar es sumamente completo, pero como bien dices, hay que reforzar todo lo que se ha dicho. Fundamentalmente tenemos que invocar a las empresas en general. Recordemos que el transporte interprovincial, en todo el sector transporte, si comparamos con el transporte urbano, es que es el sector que mejor ha desarrollado. Hay por lo menos un 60, de repente hasta un 70% de empresas que están trabajando muy bien, se han desarrollado muy bien en los últimos años. Pero todavía queda un sector por lo menos del 30% que su servicio es bastante reprobable, su servicio es informal. Son legales los servicios porque tienen un documento habilitante, tienen la tarjeta que les permite circular porque el Ministerio de Transporte les ha proveído esa autorización. El problema está cuando estas entidades, estas empresas, no han entendido que prestando un buen servicio van a garantizar y mejorar sus ingresos. De modo que falta este grupo que esperemos tome conciencia de las medidas que se están adoptando. Ya se ha dicho desde un principio de esta grave enfermedad que cunde en el mundo, de que después de los hospitales son los medios de transporte los focos de infección. De modo que los pasajeros y los empresarios y la autoridad, obviamente, deberán sumar todos los esfuerzos para que no cunda más la enfermedad. Se está habilitando la circulación de los vehículos de transporte interprovincial a partir de mañana y se confía que las medidas que se han adoptado, tanto de la separación de los pasajeros en los dos asientos, porque van a viajar los asientos completos, se cumpla estrictamente, no se detengan en lugares que no deben detenerse, puesto que van a seguir de largo, de punto a, hasta el recorrido, sin detenerse a medio camino. No deben recoger pasajeros, obviamente, a medio camino. Y eso es lo difícil. Si bien es cierto, tienen un control GPS estos vehículos, no va a ser tan fácil fiscalizar, en particular, a las empresas que entran de las vías principales a las vías que puedan acceder al que el GPS llega, pero es difícil fiscalizar. No va a ser tan sencillo hacerlo. Por eso es importante invocar a la toma de conciencia de los empresarios y la propia comunidad. Señor Quispe, además de que el virus se transporta con las personas, también hay un problema con las monedas. ¿Qué medida podríamos tomar de bioseguridad? ¿Estamos próximos, quizás, a reformar todo un sistema con las combis y con los taxis colectivos, quizás? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Evidentemente, lo que señala Katiuska ya se refiere al transporte urbano. En el transporte interprovincial, el pago se hace en el paradero inicial, es decir, donde se adquieren los boletos. Ahí ya se han tomado la medida de seguridad y la población sabe que queremos desinfectarnos la mano con alcohol permanentemente. Evidentemente, es mejor usar las tarjetas virtuales, no así la moneda circulante. En el transporte urbano, el problema es mucho más complicado. Apenas tenemos el metropolitano, el tren y los corredores complementarios que están ya organizados. Son empresas que son propietarias de las unidades vehiculares. El recaudo es electrónico. En estas empresas no hay mayor problema. En ellos están reclamando solamente que les reconozcan lo que han venido perdiendo durante este tiempo. A partir de mañana iban a parar, pero parece que esta situación ha sido superada. En cambio, en el transporte tradicional es sumamente complicado, porque recordemos que son empresas afiliadoras, no son propietarias de las unidades vehiculares. La transacción en los buses sigue siendo todavía con moneda circulante y billetes circulantes. Y la norma, es decir, el decreto de urgencia que publicó para el subsidio de estas empresas, pone como condición de que el recaudo sea electrónico, que tengan un control GPS, que hayan una caja centralizada, que incorporen en la planilla a los trabajadores, es decir, a los choferes. Estas medidas nosotros desde un principio hemos venido reclamando, puesto que es difícil distribuir el subsidio. Estas empresas no son propietarias de las unidades vehiculares. Entonces, ahora, con esta disposición que se ha dado y el reglamento que también ya se publicó la semana pasada, en que ya se ha estimado el costo por kilómetro recorrido, entonces sí se va a poder dar el subsidio e ir ordenando progresivamente el transporte urbano. Bueno, el subsidio no estaba pensado, digamos, en el transporte tradicional. Estaba establecido en la nueva ley, la ley 30900, que crea la ATU para los buses que iban a prestar servicios en el sistema integrado. Pero ahí nos llega la pandemia, de modo que podrá utilizarse, por supuesto, esa ley para poder subsidiar en emergencia. Ahora, no alcanza a provincias, la ley es solamente para la ATU, pero el estado de emergencia permite que se puedan subsidiar también los vehículos de transporte urbano que están en el interior del país. Lo cierto, estamos atentando a una nueva etapa, en el que creo que podría, si es que ponen de su parte las empresas, va a poder tener un buen resultado. A mí lo que me preocupa un poco, doctor Luis Quispe Cantia, es que los pasajeros van a tener que entregar una declaración de salud. ¿Quién se va a encargar de verificar esta declaración de salud? Y recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, en el mercado de frutas, ¿no? Donde se descubrió a estos estibadores que daban, pues, un certificado falso porque querían ingresar a trabajar y uno de ellos estaba infectado. Esto puede ser muy peligroso si es que no se verifica muy bien, y usted bien lo ha mencionado, que va a ser bien complicado supervisar todo. Efectivamente. En lo que se refiere, Miguel, es al transporte interprovincial. Efectivamente, los pasajeros, de su parte, tienen que presentar una declaración jurada indicando que se encuentran sanos. Ni siquiera es un certificado de haber exámenes, sino que es una declaración jurada. La empresa lo que dice es la temperatura. Y garantiza la desinfección del vehículo y el aislamiento de cada asiento, entre persona y persona, deberá haber un material que los divida a los dos para que no, digamos, no haya el contagio, no haya el contacto entre los pasajeros. Doctor, ¿y los pequeños y los ancianos van a tener que guardar cuarentena? Bueno, la norma obliga a que a partir de los 60 años deberían de permanecer en domicilios. Hay que continuar con ellos más que nada por el cuidado de cada uno mismo, ¿no? Y los niños igual, los niños siempre son vulnerables. Se ha visto en otra experiencia, lo hemos visto que en España los niños cuando han salido han recibido el contagio. Creo que es importante que los niños todavía se abstengan de salir. Pueden salir con sus padres de repente por poco tiempo, pero no deberían salir todavía y menos para viajes largos. Hay que tener sumo cuidado en ese sentido para que los niños y las personas mayores reciban una mayor protección y cuidado. Señor Quispe, usted como abogado, cuéntenos un poquito cuáles son las penas, las multas para el transporte informal o para el transporte que no cumpla estos protocolos de bioseguridad. Las sanciones inicialmente están establecidas al transporte en el Decreto Supremo 017. Ahí están las sanciones establecidas desde porcentajes de la UIT, desde el 15%, el 30%, el 50% hasta una unidad impositiva tributaria. En relación a las medidas de bioseguridad, también se han establecido sanciones a las empresas. Y evidentemente, si es que un pasajero tuviera una actitud en el que desacata las normas establecidas, también podría ser denunciado, inclusive penalmente, por poner en peligro a la vida y la salud de las personas. Las normas están claramente establecidas, hace falta que nuestras autoridades ejerzan la autoridad que ostentan y pongan en vigor las leyes que ya están establecidas. Doctor, un poquito para comparar el sector interprovincial con el transporte público. Al transporte público se le ha brindado un subsidio económico. Digamos, ¿por qué no lo ha solicitado el transporte interprovincial? ¿Es correcto este subsidio que se le ha entregado a las empresas de transporte público? El transporte urbano está siendo subsidiado primero porque hay una ley que ya preveía. Y el servicio que se extiende al transporte urbano de las ciudades, por consiguiente, es un servicio privado. Para explicarlo mejor, en nuestro país, a partir del año 93, nuestra constitución que está en vigor, el Estado garantiza el ejercicio de la libre competencia. Hasta los años 90, ustedes todavía eran muy jóvenes, niños probablemente, el Estado controlaba, si es la nuestra constitución anterior, controlaba los pasajes de arroz, de la carne, etc. Eso cambia a partir del 90. En el 90, inmediatamente, en el 90, el nuevo gobierno, mediante un decreto legislativo, libera el transporte. Y vienen vehículos importados, de timón cambiado, cualquier dimensión, para atender la demanda de viaje, porque no había vehículos para viajar. Eso se ha ido desregulando la venta. Pero a partir del 93, ya se garantiza el ejercicio de la libre competencia. Es decir, el Estado, en el artículo 4 de la ley que he referido, la 27.181, garantiza el ejercicio de la libre competencia. Es decir, son los empresarios quienes ponen la tarifa a su servicio, no es el Estado. Siendo así, los servicios, tanto interprovinciales como urbanos, ponen la tarifa y el Estado solamente interviene cuando se dan distorsiones en el mercado. Transporte interprovincial, las tarifas están fijadas así. En el transporte urbano es mucho más complicado. Ahí tienen que publicar las tarifas. Lo que sí se ha ocurrido en distorsión en el mercado es, por ejemplo, cuando en servicios interprovinciales, en fechas de gran demanda, ustedes recuerdan, en fiestas patrias, en Navidad, en el Día de la Madre, suben los pasajes cuatro veces, cinco veces. Eso, por ejemplo, es una gran distorsión en el mercado. Y eso debería intervenir el Estado, ¿cómo? Porque ellos tienen la obligación de publicar su tarifa y no lo están haciendo. Ellos no pueden cambiar el precio de la noche a la mañana. Ellos fijan una tarifa y tendría que haber una razón para modificar la tarifa. Y cuando suben los pasajes, en las fechas que estoy señalando, están incurriendo en infracción. Ahí sí el Estado interviene por el intermedio de Indecopi o la misma, la SUTRAN, que es la entidad que fiscaliza el transporte interprovincial. Señor Quispe, sobre ello, hay tramos cortos en los que antes de la cuarentena se pagaba 50 céntimos, ¿no? La Popular China. Sé que el Estado ha dado un subsidio para que no se aumente el precio de los pasajes. ¿Es legal de que ningún transporte público cobre este monto mínimo de 50 céntimos para tramos cortos? Ciertamente, efectivamente. Muy buena pregunta porque es algo rutinario, algo común, que la población se siente desorientada. Entonces, lo que tenemos que tener claro, por un lado, es que hay una libre competencia. ¿Por qué se cobra China? Porque el mercado, la sobreoferta, obliga al microbusero a cobrar China. Porque si no lo lleva él, lo lleva el de atrás. Entonces, prefiere bajar el precio para llevar al pasajero. Entonces, esa oferta, entre comillas, hacia el usuario, es porque el mercado le obliga al transportista. No es como el caso del metropolitano, ellos pueden llevar cuatro pasajeros o ir vacíos y sigan ganando igual, porque ellos ganan por kilómetro recorrido, no por pasajero. En cambio, el transporte tradicional de combis y coaster, ganan ellos diario. Por eso las competencias, los correteos que hay, porque ellos tienen que ganar lo más posible, llenar de pasajeros lo más posible para ganar dinero. Eso es lo que tiene que cambiar. En relación a la China, efectivamente, ellos pueden eliminar la China unilateralmente porque no es un precio establecido en la tarifa. Lo que sí es importante, ahora, a propósito de la pandemia, a propósito de irse reanudando las actividades, están subiendo los pasajes exorbitantemente. Eso sí está mal. Ellos, si bien es cierto, no están llevando, ahora sí van a llevar el 100% de sus asientos, pero no estaban llevando el 100% de los asientos de pasajeros y subían los pasajes exorbitantemente. Entonces, sí se está dando una distorsión en el mercado. ¿Por qué? Por un estado de emergencia. En esos casos, el Estado debería, es decir, en este caso la ATU, debería conformar una comisión conformada por los transportistas y el Estado para establecer una tarifa, porque el Estado ya está subsidiando. Entonces, los transportistas tienen la obligación de acatar ese acuerdo. En el metropolitano hay un consorcio coordinador, que es el que fija las tarifas. En cambio, en el transporte urbano no existe ese consorcio coordinador, no existe una comisión, no existe nadie que pueda, digamos, tratar de medir de que las tarifas sean respetadas como corresponde. Ya para ir terminando, señor Chris Pecandia, dos temas finales. Uno de ellos es la marcha blanca del protector facial que ha iniciado en estos días y que por algunas informaciones que han salido a lo largo de los dos últimos días, muchas personas, pues, no la están acatando y esto va a ser obligatorio en un promedio de 10 días. Digamos que se tiene que poner una fortaleza en la publicación, en la publicidad de todo esto, porque el transporte público es uno de los focos infecciosos. Y número dos, hace unos días se amenazaba con una paralización del gremio de transportistas que finalmente terminó en un subsidio, pero estos señores mencionaban, pues, de que ellos estaban trabajando a pérdida. Entonces, yo creo que usted como profesional ni nosotros como periodistas, en realidad nunca trabajamos a pérdida, ¿no? Si es que trabajamos es porque algo les cae finalmente en el transcurso del día. ¿Este subsidio y la amenaza de paralización ha sido un aprovechamiento de estos señores? ¿A usted coincide con esta opinión? A ver, vamos a analizarlo. En cuanto a la primera pregunta de la protección facial. La protección facial ha sido asumida por el Estado peruano, en particular el Ministerio de Salud, recibiendo recomendaciones de expertos peruanos. Ustedes y yo hemos visto que otros médicos en otros lares han dicho que no necesariamente esa protección facial va a proteger el contagio. Podría ser de repente recomendable para quienes están en contacto con los enfermos, pero no era necesario utilizarlo en la calle. Ahora, esa discusión que se da a los profesionales de la salud, ese desacuerdo en el caso nuestro ya se ha generalizado. No solamente están obligando a que los pasajeros lleven esa protección facial en el transporte urbano, sino el Estado ya ha asignado un presupuesto para comprar y regalar tanto las mascarillas como los protectores faciales. Obviamente, la población no va a esperar que el Estado le regale. La marcha blanca que se ha dado es precisamente para que la población se habilite, compre esas mascarillas que en el mercado están de 10 soles hasta 70 soles. Entonces, la garantía que ofrece esa mascarilla, ese protector facial, evidentemente debe ser cuestionable. Es decir, no hay un estándar para su uso. Entonces, igual, la gente lo usará de cualquier forma, porque no está a su alcance de comprar 70 soles, comprará uno de 10 soles. Entonces, vemos que la situación se distorsiona. Creo que no ha habido una suficiente previsión de parte de las autoridades competentes para generar esta obligatoriedad y poner como condición sine qua non a los pasajeros para que usen esta mascarilla para poder entrar al bus. Esperemos que esta situación vaya mejorando y el Estado, pues, en particular las autoridades que están regentando esta situación han cometido varios excesos, varios desaciertos a lo largo del tiempo. Seguimos trabajando con el ensayo-error, que no necesariamente es lo más recomendable. Ahora, por otro lado, en relación a la otra pregunta de la paralización, el transporte urbano, los transportistas tradicionales han amenazado con paralizar y obviamente han tenido como respuesta el subsidio. Este subsidio de 117 millones es para un mes, y en un mes no se va a resolver el problema del transporte urbano. En el transporte de los buses del Metropolitano y los corredores complementarios no es un subsidio, ellos están pidiendo una compensación. Los días que no han trabajado, los buses que no han trabajado, se han compensado. Aquí es importante analizar lo siguiente. Los buses del Metropolitano son 580 buses, 300 articulados y 280 alimentadores. Estos buses ganan por kilómetro recorrido. Los cuatro buses que prestan servicio en estas unidades tienen un contrato con la municipalidad. Debería haber pasado ya a la Ato. Es otro tema de discusión. Desde el primer día del 2019, debió haber pasado a la Ato. Lamentablemente permanece todavía en poder de la municipalidad por las razones que tanto uno como otro han explicado justificando este hecho, que no pase a la Ato. Lo cierto es que estos cuatro consorcios tienen un contrato con la municipalidad y la municipalidad no tiene recursos para pagar lo que no están percibiendo. En su momento, es decir, apenas comenzó la pandemia, la autoridad debió convocarlos a los cuatro consorcios para ver cómo van a hacer, porque era predecible que ellos iban a reclamar la devolución del dinero que no están perdiendo. Inclusive, es bueno reiterar, esto lo hemos comentado muchas veces, y es bueno que conozcan a nuestros televidentes. En la época de la señora Villarán, la municipalidad desembolsó 94 millones a favor de los consorcios porque ellos reclamaban no haber ganado lo suficiente de acuerdo a su contrato. En este momento, hay un reclamo de más de 300 millones a favor de los cuatro consorcios, porque ellos insisten en no haber ganado lo suficiente. A propósito de la pandemia, la autoridad debió sentarse oportunamente y conversar con ellos para que ni de esto no se percibique, tampoco ellos. No se ha buscado un término medio, lamentablemente. Doctor, todos los peruanos hemos perdido en esta pandemia, y finalmente estos señores, bueno, en este contrato muy beneficioso para ellos, simplemente van a seguir percibiendo lo normal, lo regular, cuando todo el Perú, todos los peruanos hemos perdido económicamente, y digamos va a ser muy difícil reactivar nuestra economía. Y yo me refiero sobre todo también a los pequeños empresarios, a los MIPIMES, que también son perjudicados, y les gustaría tener esa suerte de tener un contrato en el cual pues finalmente se les reconozca. Esto es un hecho fortuito que también tendría que afectar a estas empresas y no estar pensando a estas alturas ganar dinero. Efectivamente, eso es lo cierto. Pero ahí está, digamos, el rol de la autoridad. La autoridad nos representa al país para que a nombre de todos los peruanos haga lo que tiene que hacer. Esos contratos pueden discutirse en un tribunal arbitral, no en el Congreso, no es su competencia el Congreso, ni un juzgado tampoco. Recordemos, por ejemplo, la tarifa ha sido subida en la época del señor Castañeda y se ha detenido esa alza porque hay una medida cautelar, es una medida temporal, una medida de emergencia, pero eso sigue latente y en algún momento lo van a reclamar. Entonces, pero los contratos se pueden llevar a un tribunal arbitral. El Estado debió llevarlos a un tribunal arbitral para decir lo que está usted diciendo, que es un sentido común. En el caso de emergencia perdiendo, ellos también tendrían que perder parte de la ganancia que tienen. Pero eso no se discute. Ahora, ellos tienen... Como si ellos no consiguen lo que ellos quieren y entiendo que hoy en día se están reuniendo... Tienen que paralizar y al paralizar paralizan la ciudad, ¿no? Entonces, eso debe ser con tiempo. No esperar este último momento en que la situación es mucho más complicada. Perfecto. Muchas gracias, doctor Quispe Candia, por los minutos para conversar con Agenda Política PYME. El transporte es un tema que se tiene que poner en agenda y más cuando hay un conflicto entre el municipio de Lima y la ATU para, bueno, pues, ver quién se queda en este caso o a quién le corresponde el manejo de todos estos servicios que transitan en nuestra ciudad capital. Perdón, Miguel. Perdón, Miguel. Es bueno aclarar eso. La ley 30900 obliga a que la ATU se haga cargo del transporte tradicional de Lima y Callao, que ya pasó a la ATU, pro transporte y la línea 1 de metro. Entonces, tiene que pasar. La ley obliga, no puede, la municipalidad ya no tiene competencia en el transporte. Su competencia es tránsito. Perfecto. Ver la semaforización, ver las vías, etc. El transporte pasa, el 100% del transporte debe pasar a la ATU. Es la autoridad competente.